Comunidad y líderes del barrio Calima destacan el compromiso de la administración distrital con las obras de corazón. El representante legal a cargo de las obras de la Comuna 4 reitera su compromiso con la comunidad. Nos comprometemos que a mediados del mes de abril estaremos entregando rehabilitado la primera etapa de inversión de las vías de corazón. Para el mes de abril de 2022, el barrio Calima cumplirá su primera fase de rehabilitación con las obras de corazón.